Cada vez son malos países en el mundo que empiezan a relajar las restricciones de viaje. Esto se debe por dos razones. En primer lugar, a que estos países presentan un porcentaje alto de vacunación o registran una baja incidencia acumulada de COVID-19 por cada 6.000 habitantes en los últimos 14 días. Por consiguiente, hay algunos países europeos que a día de hoy no exigen requisitos sanitarios a los turistas para poder entrar a su territorio. Yo soy Julius y en este video te explico los requisitos sanitarios para poder viajar a España en mayo de 2022. Aproximadamente después de dos años, España ha eliminado el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, pero se seguirá usando en hospitales, farmacias, residencias y en el transporte público. No obstante, las empresas pueden determinar el uso de la mascarilla entre sus trabajadores, por lo que podemos decir de que es una medida opcional. Esta medida se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigencia el día 20 de abril. En relación a otro tipo de restricción, como presentar el pasaporte COVID para poder ingresar al interior de un establecimiento, deciros de que la gran mayoría de las comunidades autónomas ya no lo exigen. Desde luego, es una muy buena noticia. Podemos afirmar que las medidas adoptadas por el Reino de España en cuanto a relajar las restricciones de viaje impuestas por el COVID-19 están bien encaminadas, se está reactivando el turismo internacional. Verás, España es el segundo país europeo más visitado después de Francia. A día de hoy se habla de cifras pre-pandemia. Los hoteles, restaurantes y cruceros tienen una ocupación del 95%. Sin duda alguna, son buenas noticias para la industria del turismo. España espera recibir 60 millones de turistas internacionales este verano, para lo cual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está llevando a cabo campañas de promoción turística. Con la reactivación del turismo internacional, está habiendo demanda de trabajadores para este sector. Los turistas que deseen viajar al país ibérico tienen que estar debidamente vacunados contra el COVID-19 por alguna de las 7 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac y Novavax. Es importante de que haya pasado 14 días desde que te colocaron la segunda dosis o la monodosis de Janssen. De esta manera se considera que realmente estás vacunado. ¿Y qué pasa con las personas que han sido vacunadas con vacunas no aprobadas? Si te colocaron las dosis de CanSino o Sputnik V, sí que es verdad de que estas vacunas no están aprobadas, sin embargo, sí puedes viajar a España, pero necesitarías una dosis de refuerzo de una vacuna aprobada por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Cada vez soma los países europeos que están exigiendo la dosis de refuerzo y España, también se agrega a esta lista, por lo tanto, los turistas de los países de la Unión Europea y de terceros países tienen que contar con la dosis de refuerzo para poder viajar a España, pero esto aplica solo si han pasado 270 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna. Es decir, el plazo de los 270 días se empiezan a contar después de los 14 días de tu segunda dosis o la monodosis de Janssen, según sea tu caso. Si te excedes entre 4 a 5 días, por decir algo, no tenéis de qué preocuparte, sin embargo, si es más tiempo, en ese caso sí es obligatorio de que cuentes con la dosis de refuerzo. ¿Cómo puedo presentar mi certificado de vacunación con la tercera dosis? Pues bueno, muchos países solo están entregando el certificado de vacunación de COVID-19 con la pauta completa, es decir, dos dosis si la vacuna es de dos dosis y una dosis en el caso de Janssen. Pero sí le están entregando una hoja simple en donde consta de que efectivamente se les administró la tercera dosis de la vacuna. Lo importante es de que en esta tarjeta u hoja conste el nombre de la vacuna, número de dosis, la fecha y el país en el que ha sido vacunado. Asimismo, los datos de tus vacunas deben estar actualizados en la base de datos del Ministerio de Sanidad de tu país, ya que en las últimas semanas, los turistas provenientes de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Cuba han tenido inconvenientes a la hora de pasar el control sanitario. Lamentablemente por temas políticos, los datos de sus vacunas de estos turistas no estaban actualizados. Pues bien, esa hoja y tu certificado de vacunación de COVID-19 tenéis que presentar para poder viajar a España. Se está hablando de que además de presentar el certificado de vacunación, es obligatorio presentar una prueba PCR negativa para poder viajar a España. ¿Realmente es tan cierto? Verás, a día de hoy España no exigen pruebas diagnósticas adicionales al certificado de vacunación. Sin embargo, algunas agencias de viajes y aerolíneas en el país de origen sí lo están haciendo. Los niños menores de 12 años que viajan con un adulto vacunado y aquellos turistas que tengan un vuelo en tránsito en España no están obligados a presentar el certificado de vacunación de COVID-19, pero deberán presentar su formulario de control sanitario código QR. En el caso de los mayores de 12 años y menores de 18 años que por diversas razones no estén vacunados, pueden viajar a España pero deberán presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España. Aquellas personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 pueden presentar el certificado de recuperación. La validez de ese certificado es de 6 meses desde la fecha del positivo de COVID-19. Los turistas de los países de la Unión Europea que deseen viajar a España pueden presentar un test de antígenos, prueba PCR, certificado de vacunación, pasaporte COVID-19 o el certificado de recuperación. Además de presentar el certificado de vacunación de COVID-19, los turistas deberán presentar su formulario de control sanitario. Este formulario es muy fácil de completar. Tenéis que proporcionar tus datos personales, datos de tus vacunas y datos de tu vuelo. Verifica que tus datos estén correctos y si es así, solo 48 horas antes de viajar podrás descargar tu código QR. Tengo que precisar de que si tienes un vuelo con escala, tienes que colocar los datos de tu escala a España. Solo así el sistema os dejará descargar el código QR. Pero si tienes un vuelo directo, no tenéis de qué preocuparte. Si viajas en familia, podéis completar este formulario en la opción grupal. Pero al momento de descargar, el sistema os asignará un código QR a cada miembro. Este requisito es obligatorio para poder viajar a España por vía aérea o marítima. Asimismo, este código QR lo podéis presentar en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido. En la descripción de este video os voy a dejar el link oficial para que podáis descargar vuestro código QR. Pues bien, España tiene dos listas de países para aquellos turistas que deseen entrar a su territorio. Por un lado, encontramos la lista de países seguros. En esta lista encontramos países como por ejemplo Arabia Saudí, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Kuwait, Qatar, Perú, Ruanda y China. Esto también comprende las regiones administrativas de Hong Kong, Macau y Taiwán. Todos aquellos turistas que deseen viajar de alguno de estos países no están obligados a presentar el certificado de vacunación ni pruebas diagnósticas, pero deberán presentar su código QR. Esto se debe a que estos países presentan una baja incidencia de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es por esta razón que la Unión Europea los considera como países seguros. Digamos, es un plus para esos turistas que deseen viajar a España o a los países de la Unión Europea. Si estás pensando en realizar un crucero por el Mediterráneo, te explico cuáles son los requisitos. Test de antígenos antes de embarcar y esto aplica para los pasajeros mayores de 2 años y debe ser realizado 48 horas antes de viajar. Así mismo, los viajeros mayores de 12 años, independientemente del país de origen, deberán presentar el certificado de vacunación de COVID-19. Se considera válido este certificado de vacunación si cumple con alguno de estos requisitos. Dosis de refuerzo, es decir, tercera dosis además de la pauta completa de vacunación. Dos dosis o una dosis en el caso de Janssen. Vacunación completa, dos dosis o una dosis de Janssen y el certificado de recuperación. Vacunación completa, dos dosis o una dosis de Janssen dentro del plazo de validez a la hora de embarcar. Una dosis más el certificado de recuperación. Además del certificado de vacunación, hay que presentar el código QR. En este momento, los cruceros no están aceptando viajar solo con el certificado de recuperación. Así que es importante de que revises esta información. Los requisitos a bordo. Si tu vacuna está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, no necesitas realizarte test de antígenos a mitad del viaje. Pero si tu vacuna está aprobada por la OMS, deberás realizarte un test de antígenos cada 48 horas y esto aplica para los mayores de 12 años. No obstante, los restaurantes, bares, discotecas, teatros, gimnasios y spa no tienen límite de aforo. En el caso de residentes legales, nacionales, pareja o hijo de un ciudadano español, o si viajas por razones esenciales como estudios, trabajos o negocios, y no estás vacunado contra el COVID-19, podrás presentar un test de antígenos, una prueba PCR negativa o el certificado de recuperación. Deciros de que la prueba PCR debe ser realizada 72 horas antes de la llegada a España. Asimismo, debe ser realizada en clínicas o laboratorios autorizados. Estos son los requisitos sanitarios para poder viajar por turismo a España. Te estarás preguntando hasta cuándo será obligatorio presentar el certificado de vacunación para poder viajar al país ibérico. Verás, aún no se sabe la fecha exacta, pero lo que sí les puedo decir es de que la vigencia de estas restricciones de viaje puede cambiar a partir del día 15 de mayo, así que hay que estar muy pendiente de ello. No puedo terminar con este vídeo sin antes agradecer a todos los que me ven de estos países, España, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, México, Honduras y Chile. Estos son los países en donde tengo un porcentaje alto de audiencia. Yo soy Julius y conmigo será hasta un nuevo vídeo.